Este es un avance, Hora 13 Noticias. Estudiantes de la institución educativa de Jesús María Valle Jaramillo en el barrio Picacho llevan cinco meses aguantando el olor putrefacto que emana un agua represada y que pone en riesgo su salud y hasta su integridad física. La Alcaldía de Medellín presentó oficialmente la estrategia digital y presencial de ofertas y oportunidades juveniles. Les contaremos de qué se trata esta nueva luz que se prende para esta población. Los esperamos con estas y otras noticias de interés en Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.